Bueno, vamos a cambiar la lucecita roja y cambiar la categoría, porque si no se me enojan en el chat. A los pesos le vas a cambiar la lucecita, bro. Eh, sí, bro, a tu mamá le voy a cambiar la tanguita, bro. Uy, la hacen se le va, bro. ¿Puedes esperar? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con el juego? Te juro que no entiendo nada. ¿Qué onda con un chino, ah? Ah, puedo cambiar el tema. Me vuelvo loco. Pero, qué careros esto. Tripa a los. Tripa a los. Controles. ¿Quieren hablar de un chico? Hizo uno de los chicos, pensé que lo hablé ni pensé cuando habló, bro. Bro. Ahí está, bro. Está saturado, bro. Va, 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 va. Bra, bra, bra. ¿Qué está escuchando ahora? Bro, ¿qué estás escuchando ahora? Bro, ¿qué estás escuchando ahora? Yo te toco la E, weón, y... Bro, bro, ¿y si me toca a esta, bro? Bueno, tienen que agarrar las herramientas, pero ahora no... ¡No, mira cómo baila, weón! Bro, que jibre, ¿eh? ¿Cómo baila? Uh, ¿con cuál bailás? X. ¡Naaa! ¡Qué buen juego! Va, va. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila del topo! ¡Oh, oh, oh! ¡El baile del topo! ¿Cómo bailas ese? ¡El baile del topo! Bueno, nos vamos, nos vamos. Pedilo. Es genial, porque si hay que quedarse callado, yo aprieto este botón y... Pará. A ver, ¿ahora? ¿Qué botón, weón? El que tiene NQ... ¡Eh, bro! Che, ahí se me escucha. A ver, che, en toro, en toro. ¿Qué se me escucha, gorda? ¿Qué me siento, de tu... Bro, se te escucha hasta los audios, gai, que estás mandando. ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¿Quién murió, boludo? ¿Quién perdimos? ¿Romel? No entiendo nada ahora. ¡Qué rica cola! ¡Rica! ¡Gabriel! ¿Me escuchás, Romel? ¡Gabriel! ¿Me escuchás? ¡Gabriel! ¿Me escuchás, mojito? ¡Tú me escuchás a mí, bro! ¿Sigues retrasado vos? ¡Bro, me escuchás a mí y decís, no, bro! ¡Sí! Porque está muerto en Talga, ¿verdad? ¡No, muy importante! ¡Alo! Vamos a tener un problemón, gai. ¿Por qué? Se te escucha toda la casa y creo que los bichos detectan el sonido, weón. ¿Cómo se me escucha la casa? A ver, para... Ah, pulso para hablar y ya. Listo. ¡Aaah! Bueno. 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 Ay, Romel, yo te rompo el culo. Perdón. Shhh, hagan silencio. ¿Cómo? Silencio, bebé. ¿Cómo? ¿Cómo prende la linterna? No sé, bro. ¿Cómo se la de mamá, weón? Mentira, bro. Con el clip, bro. Alante, lo que buscá. Hicimos, gojito. ¡No sabía! ¡Hola! ¡Hola! Pero... Pero no para de seguir el bicho en ningún momento. ¿Alguien me escucha? ¡Ay! Te revitan. Me, me, me. Los chicos murieron por ahí. Hay que buscar botiquines, weón. ¡Botiquín, botiquín! Está re cagada, el gordito. Yo creo que Romel se va a comer un buen cagazo. ¿Qué es eso? ¿P-Pelotudo? ¿Qué haces? Escuchame, yo cuando me haciera. ¡ROMEL! ¡Ayuda! ¿Me escuchás, Stalker? ¿Por qué no...? ¡ROMEL! ¿Stalker? Creo que no me escucha. ¡Ahhh! 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 ¡Amigo, se re asustó! ¡Qué onda! ¡Mmm! Pero la pasó como el orto. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No entiendo nada, boludo. Anda, re raro el tema de las voces y eso, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Skarré, vírate! ¡Cállate, vaca, un huevo! ¡El coño de tu madre! ¡No jodas! ¡Ah, tu coño! ¡Ah, qué raro! ¡Alá! ¡Ah, verdulero el otro! ¡Morí, bro! ¡Morí atrás, bro! ¡Bro, estoy atrás tuyo, bro! ¡Ven, acuéntate conmigo, bro! ¡Bésame! ¡A cariño! ¡Ahhh! ¿Ahí me escuchan? ¡Bolo, cuando yo estoy muerto no me escuchan! ¡No, bro! ¿Y ahora me escuchan? ¡No, bro! ¡Sí, ahora sí! Pero cuando estoy muerto no me escuchan. Yo solo escuchaba cerrito. Como porque me sorribe. No entiendo nada, boludo. Vi un gráfico para una escalera que nos da una salida. Encontré llave. Me encontré un cuchillo. No sé muy bien qué hacer, realmente. Encontré esa cruz, cierra, cuerdas, de todo encontré. Bueno, para reírse los botiquines. ¡Hay que estar jardeando bastante, amigo! La cosa es que si ya hablamos, chao. Muerto. Sí. No, entonces es que Juan lo callado. Yo le bajé un poquito porque si no he llegado a rojo todo el rato. Tu hermana tiene el culo de rojo. ¡Ay, mira! ¡Bro! ¡Bro! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Mamá huevo! ¡Miren, miren! ¡Ey! ¡Estúpido! ¡Aquí pa cortacable! ¡Necesitamos algo pa cortacable! Bueno, ven, ven. Aquí hay que romper con un martillo. ¿Me escuchas? ¡Pero vamos a huevo! ¡Ahí te apagas la gasolina! ¡No corras, mamá huevo! ¡Luis! ¡Para con las puertas rechazado! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Encontraron llave? ¡Ah! ¡Ey! ¡Guarda la mierda! ¡Para con las puertas rechazado! ¿Pero por qué no luchaste a tu lado? ¡Mamá huevo! ¡Shh! ¿Qué pasa, mamá huevo? ¿Qué es este? ¿Qué es eso? ¡Pero mogólico! ¡No van a matar! ¡Cállate, mamá huevo! ¡Mírame, Ramón! ¡Mírame! ¡Ah, mira! ¡El reactor es para abrir esta puerta! ¡Sí! ¡Dame! ¡Está todo cerrado! ¡Dame ahorita, man! ¡Bésame, Stalker! ¡Bésame! ¡Ahora! ¡Bésame! 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 ¡Es truchísimo esto, amigo! ¡Es truchísimo! Una vez que te escucha, no sé... No... Me escondí, dejé de hablar... La verdad no entiendo nada, boludo. Me focuse hasta matarme. Ya es la tercera vez. Es que el ventilador hace ruido, pero ya le bajé. Le bajé el volumen de la ganancia, todo. Y no sé. El micrófono te detecta igual. Esto de ahí, la barra esa verde está re bugueada. Los chicos no me escuchan cuando estoy muerto. Te quiero mucho. Me voy a buscar cosas, ¿ok? ¡Bés, bés, bés, bés! ¿Qué quieres? ¡No me escuchas! Vea, mira, mira, sí, sí. Me lo encontré. Chicos, encontré una llave. ¡Vem, vem, vem, vem! ¡Ve pa' acá! Ahí voy, pará, gordo, dame con silla, pará. Prueba, prueba con la de abajo primero. Bro, bro, bro. ¡Eh, bro, decime! Prueba con la de abajo primero. Podemos caminar igual, ¿eh? Este... Está abajo el bicho. En la que... En la que no deja. ¡Viene! ¡Esto es! Bueno, que mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.